¡Aplausos! 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 Pequeño como... Mira chiquita yo sé que te gusta Cuando te pones raba te gusta Chiquita, la peleita Pero yo quiero saber De que está hecho tu corazón No quiero saber si está dulce O amargo Dame Tu corazón Quiero Como limón Tú dame Tu corazón Eterno como Un limón ¡Aplausos! 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 ¡Hay algo que no se diga! Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Y he llegado como un quincel a pasártelo por la piel Si no hay ningún poder, voy por debajo del mantel No se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Y he llegado como un quincel a pasártelo por la piel Si no hay ningún poder, voy por debajo del mantel No se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel No se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda 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 que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Hoy en la noche no se acuerda Hoy en la noche no se acuerda que hoy me puse el perfume de clavel Rodrigues, al piano, la guitarra y los teclados, Alfonso Pérez, y nuestro director de orquesta, Mike Ciro. Estos son los gangsters del ritmo, Fernando Díaz, Luis Pastor, y Buenos Aires, pero un poco, digo, ah, ahora sí, ¿no? Oh, de manas no se te, oh, de manas no se te. Gracias por ver el video.